Saludos para todos, que día tan esplendoroso tenemos hoy, es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes pero quiero recalcarlo, el clima es sensacional, que ajustes, vamos doctor, el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas, que emocionante encuentro, ay que bonito es el fútbol, es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. Pedro, ya empezó la acción, para que lo sepan, jugaron un poco retrasado, Bruno, yo hago Pedro, esto es la buena, esto es una falta. No, 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 no. Gremio, aún no hace ningún intento a portería, decidió abrirse un hueco como sea, despeja por poco. ¡Feliz espectáculo de pases! Se reanuda el juego sacando de banda. Quiere tirar un centro desde aquí. Y despeja del peligro inminente. Joao Pedro. Y juegan hacia adelante. Intenta despejar. Intenta despejar. No irán más lejos, topan con pared. ¡Qué buena bola la han colocado! Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Vamos hacia los últimos minutos de la primera mitad. ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione. No hay actitud, no hay posibilidad, no hay absolutamente nada. Bueno, la gente para el complemento espera goles. Pero esto sigue 0 a 0. Seguimos con la parte complementaria del juego. Hay algo bueno de un primer tiempo sin goles. Las defensivas están haciendo su trabajo. Y va a necesitarse mucha más imaginación para resolver el partido. Y acá viene el pase largo al espacio. Lucas Muñi. Va hacia el extremo izquierdo. ¡Va el centro! ¡Oh! A ver si va a la próxima. Acá no tiene suerte. Tienen muchas opciones dentro del área. ¡Qué buen juego! Y ahí va una pelota larga. ¡Bruno! ¡0 a 0 a 1! No habrá alguien capaz de quitarle vida este partido tan soso. Se emplea a fondo en el costado. Se mete problemas. Fue fabuleado y consigue el tiro libre. Lucas Muñi. ¡Ojo! ¡Atención con el disparo! Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Gabriel. Gabriel, le envía larga. Vaya. Vaya partido cerrado, apretado, nublado el que estamos viviendo. Un pase fuerte hacia adelante. Cualquier gol se va a convertir en el ganador de este partido. Este es un placer absoluto. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Este sí tiene calidad. Recibe el balón. ¿Será esto la buena o no? Pega un centro. ¿Será que esa fue la buena? Igual tiene una oportunidad para definirlo. Pinto el árbitro. Final. Final del encuentro. Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio, sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas. Muy bien los dos porteros. El empate demuestra que ambos equipos se bajaron la camiseta. Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!